En esta mesa internacional de hoy, martes 10 de noviembre de 2015, vamos a incluir otros asuntos aparte de estos dos que examinamos a fondo o todo lo a fondo que pudimos. Vamos a barrer un poco más la agenda. ¿Por dónde vamos? Por ejemplo, Leonel, ¿qué inquietud estás planteando tú? A mí, no es que me inquiete, pero siempre pienso que China cuando hace o cuando no hace, está jugando. Es un jugador de primer orden y tiene los medios para hacerlo. A mí me ha impresionado, a pesar de que no se vio mucho en la prensa aquí, el hecho de que están construyendo islas en el mar de la China, creo que ya llevan siete, que las hacen suficientemente grandes como para poner una pista de aterrizaje para aviones militares y que empiezan a hablar de pedir también la territorialidad de las aguas, de las dos semillas alrededor, mientras están proliferando sus contactos con los gobiernos asiáticos. Es decir, está empezando a funcionar como una gran potencia, no solo diplomática, económica, sino militar también. Bueno, hubo un desfile militar imponente hace muy poco tiempo, ¿no? Bueno, y ahora fueron a Singapur para encontrarse con el gobierno de Taiwán para empezar a hablar. Es decir, yo creo que China está pasando ya esa etapa que alguna vuelta mencionamos en una mesa, de dejar de ser una fuerza económica y mirar para adentro a asumirse como una fuerza grande. Y nadie le pide que haga nada en el cercano oriente, pero se está focalizando sobre realmente manejar las cosas a nivel de sus propios vecinos y alrededor de su territorio en el lejano oriente. Entonces es que China eligió dónde poner sus fichas. Creo que sí. O por dónde empezar. O por dónde empezar. Que juegan al GO, que es un poco más sofisticado que el ajedrez, y que básicamente consiste en ir poniendo las fichitas hasta tener rodeado al enemigo. Es decir, toda la estrategia está en mover las piedritas e ir dejando dentro de círculos al enemigo. Yo creo que están haciendo movidas de ese tipo. Nico Albertoni, ¿tu tema? Sí, no, yo quiero resaltar lo que está viendo en estos días sobre la posible confirmación que creo que ya se había adelantado mucho del avión ruso, con 224 pasajeros sobre el Sinaí, que bueno, fue derribado el avión y estaba, desde el primero del Kremlin se salió a decir que había sido un accidente. De hecho, hasta se habló de que el copiloto había denunciado fallas en el avión, hasta esa especificidad. Pero, de hecho, hablando con un compañero que está en el tema de seguridad, uno dice, había avanzado tanto, tanto la investigación sobre aeronáutica, además, que ya uno veía las tomas y la forma, y muchos expertos, obviamente yo no estoy en el tema, ya podían adelantar que eso había sido más que una falla técnica, ¿no? Eso había explotado en el aire, se había dicho de antemano. Pero ahora se pasa a confirmar de que supuestamente, incluso oficialmente, ha sido un atentado terrorista. Yo creo que acá Isis está dando un paso... Y a su vez, a propósito del atentado terrorista, la hipótesis que gana cuerpo es la de que el avión llevaba una bomba, ¿no? Y por lo tanto, esto ha puesto en cuestión el esquema de seguridad, el funcionamiento de los sistemas de seguridad en el aeropuerto de Sharm el Sheikh, concretamente ese balneario de Egipto del cual había partido la nave, ¿no? Sí, y ha puesto también alerta a todos los que, de alguna forma, están conectados a este gran conflicto, que es difícil también ponerle forma, ¿no? Entonces, no, pero el mensaje concreto de eso, creo que Isis, concretamente en esto, estaría dando un paso que hasta el momento, creo, de todas las atrocidades que hemos visto, no era conocido. Brookings, que es un fintang muy conocido, resaltaba en estos días qué significa esto, si realmente se llega a confirmar que Isis fue quien derribó el avión con pasajeros rusos, y es un paso, reitero, que está confrontado directamente con Rusia, lo que veíamos ahora era un marketing de atrocidades, pero atrocidades que son terribles, pero no dejan de ser individuales, concretas, y hacia personas concretas que han tenido alguna participación periodística, grupos de gente, pero no era con este grado de masividad. Entonces, a lo que voy es, si Isis se siente realmente preparado a confrontar con Rusia de esta manera, y de hecho se lo está diciendo, yo creo que estamos ante un poderío militar que claramente estamos desconociendo de muchos lados, muchos sospechan de que claramente hay un poderío militar fuerte, pero quizá no imaginábamos para confrontar de esta manera a una potencia como Rusia, ¿no? Entonces yo creo que va a haber que seguir de cerca lo que está pasando por estas horas, que de confirmarse el Kremlin va a tener que dar señales y fuertes, reitero, es un tema complicado porque también es muy riguroso, porque hay que ver, hay muchas hipótesis, incluso que los propios aliados de Al-Assad están también queriendo más cooperación y fuerte y la ira de Putin, entonces también puede ser, bueno, en fin, un autoataque, es decir, incluso está manejando esa hipótesis, pero es yo creo un paso en todo este conflicto de atrocidad que hemos visto de Isis, que en fin, hay que seguirlo de cerca porque es una confrontación directa con una potencia nada menos que como Rusia. Tú decís que es una confrontación con Rusia a raíz de la participación activa de Rusia con bombardeos en territorio sirio, entre otras cosas, sobre posiciones del ISIS, del Estado Islámico, ¿de eso estás hablando? Totalmente, y en fin, por eso digo que puede intensificarse más aún esa ira de Rusia que, bueno, no creo que terminaría en buen puerto para nadie, ¿no? De todos modos, si lo que ocurrió efectivamente es un atentado, y aún cuando todavía eso no se ha confirmado plenamente, hay otros impactos, ¿no? Tú decías Rusia como destinatario, pero Egipto también, ¿no? Las consecuencias sobre el turismo egipcio de un hecho como este que acaba de acontecer son muy fuertes. Ese balneario en particular, Sharm el Sheikh, donde además de turistas rusos van turistas británicos y de otros países de Europa, ese balneario está convencido de que de ahora en adelante y por no sé cuántos meses digamos que el movimiento se cae a pique, ¿no? Pancho, ¿tú sobre esto querías comentar algo o pasamos a otro tema? No, yo quería brevemente, por estar donde estoy, señalar lo que es la noticia dominante internacional aquí hoy, que es la publicación de las grandes líneas de negociación de Gran Bretaña, del ministro David Cameron, con la Unión Europea. Y cómo esto muestra cómo el Cameron y el gobierno actual está verdaderamente caminando en la cuerda floja entre tener una negociación en la cual pueda tener concesiones aceptables para el resto de Europa y una opinión pública aquí y una minoría importante dentro de su propio partido que en realidad va a decir que cualquier concesión va a ser insuficiente y que la única verdadera concesión es salirse de Europa. Y esto creo que va a dominar la agenda aquí en este país, probablemente por el próximo año va a haber un plebiscito antes de fines del 17 y hay una posibilidad, no sé cuán grande pero real, de que la gente vote por salirse de Europa, lo cual para algunos podría ser el principio y el fin del proyecto de la Unión Europea. Anotamos, claro, ese tema para seguirlo de cerca, incluso contigo mismo, Pancho, en los próximos días, ¿te parece? Perfectamente. Y terminamos con un último telegrama o con un último tema, Carlos. Un tweet, como decís. No, 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 puede ser un poquito más largo que un tweet. Creo que vale la pena destacar que en el marco, lo hemos hablado en otras ocasiones, en el marco del proyecto de Base Erosion Profit Shifting, el proyecto que intenta evitar la evasión impositiva a gran escala internacional, secundado siempre por la Unión Europea y por el G20, digamos, con el auspicio y promoción de la OCDE y del Foro de Transparencia, hasta ahora había sido todo muy tranquilo, hasta que nos metimos de lleno con acciones referentes a la economía digital. El proyecto habla de los desafíos de la economía digital, y lo traigo a colación porque es un tema internacional que va a tener impacto también en todos los países, incluyendo el nuestro. Estoy hablando de casos como el de Uber o el de Netflix, que están hoy, al día de hoy, en Uruguay, en boca de todos. Bueno, Estados Unidos es el que ahora se está oponiendo a la hiperregulación de aspectos tributarios relacionados con la economía digital a nivel internacional, porque claramente es el gran perjudicado. Sus empresas hoy, muchas de estas empresas están instaladas o tienen origen en Estados Unidos, y pretenden evitar que se les retengan impuestos en los países donde operan. Entonces, esto está generando un gran impacto, y es muy interesante porque Estados Unidos, que supo estar detrás apoyando los impulsos hacia la transparencia, cuando se trata de proteger a sus empresas, está dispuesto también a estar en contra. ¿Qué estabas agregando, Leonel, a lo que decía Carlos? Claro, porque el tema impositivo no es banal, se trata de los recursos de los estados, y que una de las cosas que decía el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz era el escándalo de que las grandes multinacionales o no pagan o pagan poquísimos impuestos gracias a su capacidad de poner sus sedes en paraísos fiscales o todas las manipulaciones muy sofisticadas de las que son capaces. Y Stiglitz ha sido llamado realmente a que las multinacionales pongan su óvulo en estos momentos de crisis. Hemos tratado entonces algunos asuntos en esta mesa internacional de hoy y hemos dejado anotados otros que vamos a profundizar en los próximos días. Les agradezco entonces a los cuatro invitados que hoy han estado con nosotros en esta discusión. Acá en Montevideo, Carlos Llobaisa y Leonel Arari. En Londres, Francisco Pancho Paniza y en Washington, Nicolás Albertoni. Nos reencontramos en otra, ¿les parece? Así es. Con mucho gusto. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima. Han sido todos muy amables. Ahora viene la información actualizada a media mañana por Romina Andrioli y después seguimos en perspectiva hasta las 11. ¡Gracias!